Será el próximo 22 de enero cuando se ha leído el fallo en torno a la acción de amparo incoada por regidores del Distrito Municipal de Cenoví. Marino Morán, vocal del Distrito, manifestó. Bueno, mandaron para el 22 de enero porque supuestamente no estaban listas las revisiones del lugar y lo mandaron para el 22 de enero. Al mismo tiempo, denunció que el presupuesto no ha sido aprobado para el año 2019 por supuestos desacuerdos. Con relación al presupuesto, fue presentado el 9 de enero. Dice el artículo 323 de la 176.107 que debe entregarse al Consejo el 1 de octubre para fines de estudio del Consejo o desmienda o lo que sea. El Consejo revisa el presupuesto, hace las enmiendas del lugar y si está de acuerdo el Consejo lo aprueba o de lo contrario lo devuelve al director. Pero el Consejo tiene 60 días y le suelto al director que revise la ley porque ha venido a entregar el día 9 de enero y era el 1 de octubre que tenía que estar el presupuesto en el Consejo. Entonces, pero a pesar de eso, de que lo entrega tarde, lleva a un grupo de desaprensivos a incidentar la sesión. Hubo que cerrar la sesión, hubo que cancelar la sesión por asunto de seguridad del Consejo y del personal que estaba ahí. Hubo que suspenderla, lamentablemente, porque él lleva a personas a incidentar la sesión. No sé con qué intención él lo está haciendo. Él quiere distraer al pueblo de Senoví, pero el pueblo de Senoví está muy claro. Él lo que tiene que hacer es entregar las informaciones que el Consejo le está pidiendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.